Vamos a ver ahora al José Miguel Yete. ¡Ay va! ¡Qué poco talento que tienen estos dos! Estos no valdrían para escritores. Porque mucha gente me pregunta por la calle. Oye, Félix López de Vega y Carpio, ¿qué hay que hacer para ser escritor? Y lo que les digo yo, muy fácil, tener talento. Claro, que si no tienes talento, siempre puedes hacer como Ana Rosa Quintana y contratar un negro. A ver, que no pasa nada, ¿eh? Que yo contraté negros también. Llegó un momento que tenía tanto trabajo, tanto trabajo, tanto que escribir, que contraté negros. Un día llego ahí a donde estaban escribiendo y digo, bueno, venga, va. A ver qué habéis escrito, que hay que entregar. Lo cojo, lo leo y pone, manga, dunga, venga, manga. Digo, ¿pero esto qué es? Que si no rima ni nada. Y me dice, no, manga, manga. Digo, ¿pero qué manga ni qué manga? ¡La obra! ¡Que no se entiende! Luego me enteré que no hacía falta que fueran negros de África. Así que contraté a otros. Voy ahí donde estaban escribiendo y digo, venga, va, a ver, ¿qué habéis escrito, que hay que entregar ya? Mira, lo cojo, lo leo y leo, x, x, x. Digo, ¿pero qué habéis escrito aquí? Y me dice uno, que sí, no sé escribir. Luego me enteré que hacía falta que supieran escribir. Digo, oye, esto es un follón, esto es un pollo, ya lo voy a escribir yo. Pero claro, yo me puse a escribir porque tengo talento. Vosotros, si no tenéis talento, hacer como Ana Rosa Quintana y contratar un negro. El que no es negro, sino verde, es E.T. Vamos a verlo, ya veréis qué bajó. Ha, 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 ha.